En vivo entre todas las flores, y yo les por mi dolor, 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 y yo les por mi A los clizos de mi cara, le voy a poner un canto, borrón las cosas raras de ese niño Que te apunta y lo dispara Que te apunta y lo dispara Que no me venga con reyes Te va el azul titano Que llevas sangre de reyes Que te apunta y lo dispara Que te apunta y lo dispara Que llevas sangre de reyes La palma de la mano Porompompó 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 Porompompompomp Perú Perú Porompompompomp Perú Perú Porompompompomp Perder a la hoja Perder a la barra Debajo del puente Retomba o A la hua Retumba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!